La gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se llevaba su alma a la tierra de los muertos, pero a veces, algo malo ocurre y acarrea una gran tristeza y el alma no puede descansar en paz. ¿Qué pasaría si perdieses al ser que amas y que da sentido a tu mundo? ¿Qué ocurriría cuando el dolor te consumiese? ¿Qué harías ante un crimen atroz que te arrebata lo más importante de tu existencia? ¿Qué harías si la vida dejase de tener sentido? Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Las cinco fases del duelo. Las cinco fases por las que todos pasamos cuando perdemos a alguien. Pero, a veces, el sufrimiento es tan grande que estos pasos se quedan pequeños y es entonces cuando el cuervo se eleva y toma vuelo. A principios de los 80, James O'Barr tomó todo el dolor que sufría por una pérdida y lo convirtió en un cómic. Fue así como trajo a las librerías la historia de Eric Draven y dio pie a un cambio dentro de la industria del cómic independiente de Estados Unidos. Eran los comienzos de El Cuervo, un mítico cómic que dio lugar a una legendaria película en 1994. Ambas obras malditas. Ambas obras de culto. Ambas obras maestras. Mi nombre es Carlos J. Guren. Soy profesor, escritor, periodista y, al fin y al cabo, junta letras. Me encanta hablar de cómics y en este vídeo vamos a repasar la historia del cuervo. Si te gusta, comenta y suscríbete. Vamos allá con El Cuervo. El dramático origen. A mediados de los años 70, un joven James O'Barr perdió a su prometida, Beverly, cuando fue atropellada por un conductor borracho. Ese hecho trágico le marcaría de por vida y le llevaría a alistarse en los marines. El autor no podía dejar de culparse de lo sucedido y se repetía que él podría haberlo evitado. Durante esa época, había leído en un periódico la noticia de cómo una pareja de recién casados había sido asesinada. Sus agresores pretendían robarles sus anillos de compromiso, que en realidad no tenían ningún valor más allá del sentimental. Estos dos duros hechos inspirarían a O'Barr, que durante su servicio militar en Alemania utilizaría todo su sufrimiento y toda su rabia para crear El Cuervo. De ahí nacieron las primeras páginas que darían lugar al prólogo del cómic. El Cuervo es una obra visceral, surgida del tormento, de la ira que rodeó a O'Barr y que consigue que el lector sienta lo que sintió el autor. Estamos ante una obra muy dura, que no deja indiferente a nadie y que permite que sintamos lo mismo que siente Eric durante su largo viaje a las tinieblas. El mensaje de O'Barr, pese a estar desarrollado en un ambiente sobrenatural o fantástico, es completamente sincero y logra que los lectores nos sintamos identificados por la pérdida de Draven. Tal y como relató O'Barr sobre la historia real detrás de Selly, la chica que muere en el cómic, podemos atisbar todo el sufrimiento que tuvo el autor. O'Barr diría lo siguiente. Una cosa más a tener en cuenta. Cuando empecé a escribir The Crow en 1981, solo habían transcurrido unos pocos años desde la muerte Selly. Había momentos especiales que habíamos compartido ella y yo, momentos que atesoraban lo más profundo de mi ser como si fueran un regalo especial que solo era mío. No quería denigrarlos o, peor aún, explotarlos incluyéndolos en un tebeo. Así que por muy personal o biográfico que fuera el proyecto, me abstuve de ello. Ya no pienso lo mismo. Por eso he incluido la nueva escena, una navidad en agosto, pues es uno de esos momentos. Tras 30 años he regresado a un lugar donde por fin puedo compartir esto con vosotros, porque, al fin y al cabo, el cuervo no es más que una evocación de lo que es el amor verdadero. Y pese a ser una obra oscura, con una gran dureza y que refleja la inmortalidad del amor sin caer en el edulcoramiento, hay cierto mensaje de esperanza en el protagonista, en cómo lucha hasta el final y cómo acaba comprendiendo que la culpa no es suya, igual que no es culpa de Ovar que falleciese la auténtica Selly. Dando pie a la tragedia El Cuervo relata la historia de Eric Draven, un joven que regresa de la muerte tras ser asesinado junto a su novia Selly. Acompañado del avatar del Cuervo, Draven se dispone a vengarse de los que asesinaron a su prometida y a él, en lo que se convierte en un viaje autodestructivo y en el que el propio Eric deberá comprender que él no es el culpable, sino una víctima más. La estructura del Cuervo se divide en cuatro capítulos que, de forma desordenada, siguen el retorno de Eric Draven a la vida y su enfrentamiento contra la banda que violó y asesinó a Selly. Estos cuatro números, aparte de la hiperviolencia, incluyen momentos oníricos y breves historias que complementan a la principal. Tenemos poemas, canciones, citas y otras referencias que hacen que la historia tome nuevos valores más allá de ser una simple historia de venganza. En esos momentos oníricos tenemos desde el Cuervo Parlante hasta la aparición de la muerte y el misterioso avatar de Skull Cowboy, quien da pie a algunos de los momentos más tétricos del cómic. Temáticamente, James O'Barr toma los elementos de las historias de venganza y le da el trasfondo de una historia de amor de apariencia oscura o gótica. Al protagonista le matan a su esposa y decide vengarse. Ese simple argumento podría ser una película de Charles Bronson. Lo que hace tan especial al Cuervo es que no es una obra que suene impostada, que parezca que realmente no es sentida por su autor, sino que es todo lo contrario, suena a liberación y a catarsis. El Cuervo es un grito desesperado y también es la búsqueda de cierta redención. El Cuervo se siente culpable de la pérdida de Selly, o O'Barr se siente culpable de la pérdida de Beverly. La referencia a la temática oscura no es solo formal, sino también argumental. La atmósfera, la ambientación y la trama se confabulan perfectamente para crear una sombría historia. Estamos ante un relato violento, doloroso, que toca temas como el asesinato, el suicidio, las autolesiones, la prostitución, las drogas. O'Barr vierte en los pensamientos del Cuervo una visión de la ciudad que nos recuerda a Rosark de Alan Moore o al Travis de Taxi Driver. Y es que la ciudad en sí es un microcosmos siniestro. El Detroit del Cuervo es un lugar que ha caído por el precipicio. Una inmensa alcantarilla donde todos flotan como desechos. Todo muy quieto en la ciudad, esta noche, las dos en punto, cuando todo lo que está bien huye como perro apaleado y las negras sombras viven junto a los muertos. Poesía malsana, en mal inglés. Carne y sangre y caras que miran fijamente. Muchos piensan que O'Barr dejó de escribir las siguientes miniseries del Cuervo, aunque ha vuelto de modo esporádico como guionista, porque solo pretendía ganar dinero. Pero creo que todos los que hayamos leído el cómic notaremos que es una historia bastante biográfica. Escrita con garra, con fuerza y con un sentimiento que quizá no podía volver a repetirse. Cada página, cada viñeta, es un ejercicio de liberación para James O'Barr. Gótico y oscuro. A lo largo del cómic encontramos numerosas referencias a grupos musicales de estética oscura. The Sound, Codeine, Big Black, The Comsat Angels y, sobre todo, The Cure, quienes darían banda sonora a la película, con el mítico tema Burn y Joy Division. Los temas de este último grupo, la banda de Ian Curtis, da nombre a varios capítulos del cómic. Juego de sombras es Shadowplay y Almas Muertas es Lost Souls, por ejemplo. Además, aparece la letra de la canción The Cates. Sobre los Division, Nin realizaría una versión de Lost Souls para la adaptación cinematográfica del cómic. Más allá de la música, El Cuervo también posee varias referencias literarias, como a los poetas Rimbaud, Berlén, Artaud. Pero el más citado es Charles Baudelaire, autor de obras como Las Flores del Mal. Otra referencia literaria están los nombres. Eric recibe ese nombre por Eric, el protagonista de la novela llevada al musical El Fantasma de la Ópera. Mientras que Selly se llama así por Mary Selly, la madre de Frankenstein y de la ciencia ficción. Deudor de todo ello es que veamos varios momentos oníricos y simbolistas, donde el lector se dispone a desentrañar las diferentes metáforas, obvias o no, que siembra Ovar a lo largo del Cuervo. Además, el propio diseño del Cuervo, como una especie de mimo fúnebre, está inspirado vagamente en Peter Murphy de Bauhaus, la estética de The Cure o el cuerpo lánguido de Iggy Pop. Este diseño se ha convertido en icónico y podemos encontrar camisetas, figuras de acción, pósters con su imagen. La realización del Cuervo no fue lineal, se empezó y se terminó dentro de un tiempo concreto, pero a la publicación original se añadieron varios cambios en los siguientes años. Nuevas escenas, nuevos dibujos... Esto se debió a varios motivos. Que el sistema de producción de la imprenta le impedía tener el número de páginas determinado que James Ovar creaba, obligándole a cortar escenas para cuadrarlo, y segundo, el autor no se sentía capaz de dibujar ciertas escenas. Las ediciones más recientes del cómic incluyen todo el material suficiente para apreciar la obra en su conjunto. Sobre el dibujo de James Ovar El tema de los cambios en el cómic marca de un modo importante el dibujo. Muchos lectores han encontrado el apartado gráfico como un problema, como un estilo muy áspero. Aunque no estoy del todo de acuerdo con ellos. Si bien Ovar es un dibujante autodidacta, como él mismo reconoce, se crió en un orfanato bajo la influencia de las ilustraciones de Frank Frasetta y el arte de Miguel Ángel, creo que es su frescura, su fuerza y su rabia la que se transmite a su trazo y nos permite que esta historia de una vendetta por amor sea tan potente. No imagino a otro dibujante capaz de crear esta obra, porque no imagino a otro dibujante pasando por la misma tragedia que marcó a Ovar. Hablar de proporciones, de detallismo, de narrativa... No viene al cuento cuando sabemos que es una obra que nace de la pasión. En las primeras páginas que sirven de prólogo, podemos notar que Ovar tiene un estilo más caricaturesco que después evolucionará hacia una estética oscura que nos recuerda incluso al manga, pero también a grandes del cómic estadounidense como Will Eisner. No olvidemos que todo el cómic está en blanco y negro, en un blanco y negro muy definido, salvo algún flashback que utiliza también tonos grises. Si muchos encuentran similitudes entre el estilo del Cuervo y Sin City de Frank Miller, se debe a que ambos toman mucho de Eisner. Además, el estilo de Ovar también permite cambios hacia dibujos con rasgos más realistas o dignos de una ensoñación, que capta los momentos más oníricos del cómic, como los recuerdos de la vida de Eric con Shelley o la aparición del caballo, como metáfora de la muerte de todo lo hermoso en la vida del protagonista. No obstante, el elemento continuo en la historia de venganza presente es el uso de las sombras, deudoras del estilo del gran Bernie Wrightson. En cuanto a la composición de página, tenemos un gran ritmo debido a la escasez de diálogo. A menudo vemos solo un bocadillo por viñeta. Aunque Ovar, más allá de la agilidad, no apueste por nada arriesgado a la hora de utilizar la narrativa de su cómic. Salvo, claro está, en los arranques de furia de su protagonista, que también son los arranques de furia de Ovar. Sobre las ediciones, en España hemos tenido el cuervo en varias, como la de Glenat o la más reciente de Norma, con tapa dura de cuero, con letras en rojo brillante, y que es una versión definitiva, que cuenta con materiales extra, como portadas alternativas e incluso algunos nuevos pasajes, o textos acompañados de canciones, poemas, dibujos. Es una edición que hace honor a la historia y que es perfecta para nuestra comic-teca. El cuervo en la gran pantalla. El éxito del cuervo daría pie a una serie de continuaciones, miniseries comiqueras, adaptaciones de las películas, nuevas versiones de la historia clásica, versiones con un personaje femenino. No, pese a todo ello, ninguna ha llegado al nivel de la obra original, y es una lástima que con el potencial de los primeros cómics, no se aprovechase para contar nuevas historias a partir de la mitología del cuervo. En 1994 se estrenaba la adaptación llevada a cabo por el director Alex Proyas, y con el actor Brandon Lee como protagonista. Brandon Lee era hijo del mítico Bruce Lee. La película estaría rodeada de una triste leyenda negra cuando Brandon Lee falleció durante el rodaje. Debido a un error humano durante la manipulación de armas y a una serie de fallos y negligencias, Lee recibió un disparo de verdad y murió en las siguientes horas. Contaba con tan solo 28 años. La película y las nuevas ediciones del cómic están dedicadas a su memoria. El director Alex Proyas comentó que el film se completó como homenaje al actor, que se había volcado en el personaje. El cuervo es una película mítica que no solo capta la estética oscura y opresiva del cómic, añadiendo muchísimos elementos interesantes, sino que nos brinda la pasión y el dolor que emana cada una de las viñetas, agregando nuevas capas como La noche del diablo o ampliando papeles como el del detective Albrecht o La niña Sarah. Años después, y ya sin proyas a los mandos, se realizaría una segunda parte, El Cuervo, ciudad de ángeles, dirigida por Tim Pope, realizador que había llevado a cabo varios videoclips de grupos como The Cure, y con el guionista David S. Goyer, conocido por películas como Blade o Batman Begins, pero que en esa época estaban los comienzos de su carrera. Tanto Pope como Goyer han renegado de la película debido a los cambios que llevaron a cabo los productores en el montaje. A principios de los 2000, y directamente a vídeo, se estrenó El Cuervo, salvación, una decepcionante película que parecía directamente preparada para su estreno en formato doméstico. Se cargan la estética, se cargan la mitología, y toda la historia está contada con una tremenda desgana. Por el camino, también se llevaría a cabo una serie bajo el título de Escalera hacia el cielo, como la canción de Led Zeppelin, y que en algunos países, como España, se estrenó como película al unir algunos episodios. Pese a no tener malos índices de audiencia, la calidad fue menguando, y el fallecimiento de uno de los especialistas se sumó a la leyenda negra del cómic. Sin embargo, en cuanto a calidad fílmica, lo peor estaba por llegar con... El Cuervo, plegaria maldita. Que no es solo la peor película del cuervo, sino una de las peores películas de la historia. Todo un dudoso honor, que hace que los fans nos quedemos con la película original, la que nos enseñó que no llueve eternamente. Desde hace años, y pese al rechazo de Alex Proyas, director del film original, se habla de llevar a cabo una nueva versión, y nombres como Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Houston, o Jason Momoa, se han barajado para encarnar a Eric Draven. Pero todos ellos se han quedado por el camino, y el proyecto parece que vuelve a estar muerto. Pero, ¿puede morir el cuervo? El epitafio final. El gran mérito del cuervo está en cómo readapta una historia trágica al siglo XX o XXI, y se convierte en un material mítico a partir de una marcada estética oscura que recuerda al romanticismo literario y a autores como Edgar Allan Poe. Habrá muchas historias de antihéroes vengativos, fantasmas y monstruos, pero ninguna será como la historia de Eric Draven, porque en el fondo, es la historia de James O'Barr, y de cómo, mediante la ficción, superó su duelo por la pérdida de la auténtica Sally. Muchas personas se hubieran consumido en el dolor, pero James O'Barr tomó el tormento y lo convirtió en arte, un modo de superar el trauma y enfrentarse a sus propios fantasmas. Cuando el cuervo asesina a la banda que mata a Sally, O'Barr mata al conductor que la arrebató a su prometida. Cuando el cuervo se hiere y se culpa de la pérdida, O'Barr se hiere y se culpa a sí mismo. Cuando el cuervo muere, O'Barr entierra una etapa de su vida que lo marcó para siempre. Como ya he dicho varias veces en esta reseña, El Cuervo es una película mítica, pero el cómic también lo es, y se lo recomiendo a todos aquellos que les guste la adaptación cinematográfica o que deseen descubrir una historia de redención como lo es la del propio O'Barr. Es una película que veo cada año en Halloween, y tengo recuerdos de ella desde que tendría unos 6 años. Es una película que me ha marcado, al igual que el cómic, tanto vital como artística y visualmente. A medida que leemos El Cuervo, vemos como Eric se enfrenta a sus enemigos, pero también a su propia catarsis, a su búsqueda de redención y liberación. El propio James O'Barr lo hace mediante la creación de esta mítica obra, la obra que nos enseñó que no llueve eternamente y que el amor verdadero no muere nunca. Hay un hombre tocando el violín. Y las cuerdas son los nervios de su propio brazo. Y hasta aquí esta reseña del cómic del Cuervo y un repaso extendido a sus versiones cinematográficas. Si te ha gustado, deja tu comentario y suscríbete al canal para más contenido como este. Espero que te guste y que recuerdes que en la ciega noche, en la oscura noche, siempre habrá un cuervo velando por nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.